Bienvenidos, bienvenidos a todo, a toda la gente guapísima, bellísima, estupenda que ve siempre mis directos aquí a las 6 de la tarde, bueno a las 5 y media hoy porque ya sabéis que esto del Twitch pues no tiene horario, no es como Youtube que yo hago directos todos los días a la misma hora esto cuando me apetece empiezo directo y cuando no me apetece pues no lo empiezo me voy a quitar la gorra tío porque es que de verdad que no me gusta como me queda el pelo no me gusta como me queda, pero es que la gorra me gusta menos todavía como me queda a ver, como no lo vamos a peinar, no lo vamos a peinar para arriba así, así nos vamos a quedar el pelo yo creo que hoy, sí, 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 así, hoy va a ser así hoy va a ser así, y nada, hoy tenemos aquí, como estáis viendo en vuestras pantallas amigos míos, corazones de mis colores, el Inazuma Eleven Go Galaxy, amigos que os parece, que os parece este juegazo, eh, bastante guapo, lo sé, lo sé amigos, lo sé sé que está bastante guapo, voy a bajar el volumen porque no quiero, ni que ni que me suene mucho muy alto, ni que pierda el sonido así que nada, hoy nos vamos a ir a la estación, y diréis, ¿por qué? porque quiero saber, hostia, tengo puesto el cámara rápida de jugar Pokémon si tengo hecho esta cadena de partidos entera no tengo hecha la cadena de partidos entera, eh no la tengo hecha, eh mira, vamos a ganar Galaxia Lejana, porque el Galaxia Lejana necesitamos, eh para el Galaxia Lejana necesitamos un telescopio o algo así, creo que nos da, así que mira vamos a hacer esto, tenemos aquí a Simeon, a Kessia, la verdad que tenemos bastante buenos jugadores, eh, aquí en esto, creo que este es el que nos hicimos el otro día, el equipo en lo anterior directo eh, nada, un momentito, esto lo tengo que quitar así porque si no, ¿qué coño hago yo jugando aquí a esto a velocidad ultrasonica? y ahora ya sí, podemos jugar ya sabéis que estos directos me gustan un montón porque yo estoy aquí jugando mientras subo el nivel de la super técnica mientras, mientras, eh ficho jugadores o mientras hago estas cositas y vosotros, pues, mientras me vais costando vuestra vida o yo la mía hombre, ¿qué dice Gonzalo? ¿qué pasa? ¿qué pasa, máquina? ¿qué dice máquina? joder, macho, mira cago en la leche este tío tiene la guardia acrobática eh, creo, creo que me da tiempo a hacer la super técnica aunque creo que todavía no tiene la super técnica chetada, eh no es que me dé tiempo ni siquiera es que yo creo que ni la ha aprendido todavía Robingo aquí en mi partida invocao pues te voy a invocar yo a mi perenga eh, vamos a invocar a Vladimir a Vladimir le vamos a invocar a Pendragón me gusta a mi mucho el espíritu joder, macho ya voy a tener que atirarle con el espíritu guerrero porque este perro si no, no le marco ni de cachondeo venga tírale, 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 tírale tírale, tírale, tírale tírale, tírale, tírale tírale, sí tírale, dale la desolación eterna mira que guapo, chaval mira que pedazo de guapada esto, eh desolación eterna y hasta guapo 575 puntos a ver qué tal le mata, le mata, le mata 193 hace nada más me cago en la leche si lo sé antes le meto en Berea, hombre si lo llevo a saber antes le meto en Berea con eh, con Robingo día de respingo a ver Hanus tú haz una una robada de estas tuyas que te gustan a ti y a ver cómo lo puedo hacer hostia, si tengo aquí a Faye y Faye es mi ídolo coño que hay aquí caliente que estoy tocando algo estoy tocando ahí algo como caliente y no me está gustando ni un pelo eh, venga Robin espíritu de mi verga Robin eh, pasea aéreos me gustan las armaduras, eh te lo juro, eh tengo una gana de que de que llegue mi cumple para que me regale Teresa el Inazuma Eleven Go Cronostone el 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 trueno bueno, chavales no tenéis ni idea de las ganas que tengo vamos no podéis hacer una idea de las ganas que tengo de conseguirlo proyectilo solo venga se la robamos a este perro joder, macho cada vez que hace Faye algo me hace falta, tío pero esto qué es esto es una vergüenza, eh anda, hombre ay le voy a hacer bola de hojas y de aquí ya salimos contentos ey, 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 ey Faye, cógela vamos, Faye lucha por el destino no fuera de juego, no vale, pues sí ok eh no me va a dar tiempo yo creo que a tirar, eh sí, tírala no, no me da tiempo oh, sí, sí la lanza de Odín, eh pues mira, le hacemos la lanza de Odín y a tomar por culo, eh con esta lanza de Odín ahora sí ahora sí a ver lanza de Odín cuánto le hace cuánto le hace la lanza de Odín esta 266 pues ya está, perfecto le matamos al perro este del oeste y no tienes nada que hacer amigo no tienes nada pero que nada que hacer si es que yo soy el crack a mí me conocen por el crack no por lo que me meto sino porque es que soy así soy un crack porque hay gente que, hombre le pueden conocer el crack por lo que hace, ¿no? en fin eh muchas tonterías digo a lo largo del día voy a invocar a Terry no vaya a ser eh que el portero necesita aquí un poquito de hostia, a vera qué guapo, ¿no? invocáramos a Terry y así y así el portero no creo que necesite un poquito de ayuda ¿sabes? no vaya a ser que necesite que se me pare un tiro el perro y no me lo pare o sea y me haga todo el pinche liago venga ¿qué pasa? va a hacer algo que Terry uy ¿cómo se llama? Vladimir, coño Vladimir Blade Vladimir Blade ese es ese es Vladimir visto y no visto, ¿eh? se me lleva por un punto, ¿eh? ¿cómo te pueden quitar el balón por un puto punto, vamos? eh proyectil de zono venga, perro a ver cómo lo haces proyectil de zono y ahí el balón para mis pies como tiene que ser, ¿no? el balón a mis pies, ¿no? Kalin tú sigue por aquí, ¿eh? no me hagas la de que te quiten el balón, ¿eh? Kessia ¿tú tienes alguna super técnica? sí, sí tiene, ¿eh? el árbol lejos pues mira pues hacemos el este joder Kessia, tío no sé no sé dónde conseguí a esta jugadora pero la verdad que el diseño me encanta, ¿eh? a mí el diseño yo soy mucho de diseños también, ¿eh? más de diseños que de potencia pero encima como tenga potencia y tenga diseño esta chica puede ser vamos la putísima hostia le robamos el balón mira, subimos un nivel de la super técnica más perfecto el tótem de terra subido nivel 2 yo le hago el ala al de hop tío no soy capaz de de hacerle una de estas, ¿eh? tormenta de arena pues nada tormenta de arena este perro hostia y este nos ha quitado el el espíritu no joder, macho no hay quien lo haga, ¿eh? no hay quien lo haga menos mal que tenemos un equipo bastante bueno y gracias a este vamos a marcar con un carga negativa ahora que le tengo puesto carga negativa vamos a marcar un tremendo chicharro que no lo va a creer y el tato no tengo puesto carga negativa hostia pues se lo tengo puesto en mi 3DS, macho se lo tengo puesto en mi 3DS no aquí, macho sí sí se lo tengo puesto en mi 3DS no aquí pero bueno no pasa nada ¡hombre! ¡Torcor! ¿qué pasa? ¿qué pasa, máquina? hace muchísimo tiempo también que sí si hace tiempo que no te veía yo por aquí, máquina si hace tiempo a ver tú pinche feo de mierda que te pareces Scotty pero del revés fin de la primera parte hombre fin de la primera parte vamos a tener que sacar aquí los pasos prohibidos, ¿eh? a ver táctica vamos a tener que sacar los pasos prohibidos los pasos prohibidos son estos esta la vamos a quitar porque no vale ni para ni para atrás hostia si tengo aquí a Polo y tengo aquí a este perro vamos ya está así lo vamos a hacer así lo vamos a hacer vamos a invocar a Evera el dios de mi poronga me gusta a mí mucho el simeon este como me tocó aquí en 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 la máquina expendedora tío en la máquina expendedora del pueblo de de los primeros extraterrestres sílice puede ser o magmavís creo que sílice porque es la del desierto y magmavís es la de donde vuelan ¿cómo se llamaría Scotty si fuera el papel de W? Scotty hostia que guapo como la marca claro 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 la puta marca esta de 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 papel higiénico a ver tú perro dale para acá aquí un pase lo tienes que quitar eh Xavier bien hombre visto y no visto no sé yo si he hecho bien no sé si he hecho bien pero yo creo que sí bloqueamos ahora debería haberlo activado antes de tirar puertas míralo míralo el mono mira 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 el mono cómo llega el mono mira cómo llega el mono y cae hostia es cañón de fragmentación de fragmentos eso de fragmentos coño ¿quién coño tiene? otro en mi equipo tiene este tiro otro en mi equipo tiene este tiro creo que lo tiene Bailon no puede ser tú sí que le sabes eh he podido ver a esa míralo mira y metiendo de aquí taca 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 el rock and roll le gusta el rock and roll taca 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 tinta Me gusta a mí mucho ACDC, ¿eh? No sé si a vosotros os gustará. Además, mira, el ACDC, el bajista del ACDC, se llama Mark Evans. A Keynes Azumero no le puede gustar un tío que tenga el nombre de Mark Evans. Por favor, por favor, no me digáis que no, hombre. A ver, este la va a parar con la gran muralla. Potencia reducida. Tenemos que marcar dos goles, ¿eh? Uf, ya me ha marcado alguno. ACDC, algunas me molan, sí, hombre. Yo no es que sea un ultra fan, pero está guapo, está guapo ACDC. A mí la de... Me gustan todas las canciones esas, están guay, están guay, la verdad. Tú, ¿la puedes pegar otra vez? No. Ya decía yo que era mucho, mucho traya. Le quitamos el balón con Xavier. Venga, Xavier, quita el balón. Hacemos aquí un poquito de... ¡Tan de stack! Esa también está guapa. Xavier o Apolo. Lancelot o Apolo. Vamos a hacer a Lancelot, que tiene menos estos. Y encima tengo el balón con él, pues entonces ya está perfecto. Le tiramos aquí un cañón de este Torito. Y a tomar por culo. Venga, chúpame la, chúpame la. Mamma mía. Chavales, ¿qué opinión tenéis vosotros acerca del nuevo Inazuma Eleven? Yo malas, ¿eh? Yo malas. No que ahora encima... Hostia, me he quedado atorado. Los cabrones de Level 5. De Level 5, no. De Inazuma Eleven España. Cogen los canallas. Borran todos los vídeos, ¿sabes? Es que todas no se saben. Todas no se saben estas. Borran todos los vídeos que tenían de Inazuma Eleven. Y los han subido todos ahora. Vamos, los están subiendo. Pero en vez de poner capítulo de Inazuma Eleven tal, no sé qué. No sé cuánto. Ponen Inazuma... Ie, Ie. Es que no ponen Inazuma Eleven. Pone Ie. French 1. Del capítulo 1. Y French del español. De franc... Madre mía. Del español, digo yo. Del idioma francés. A lo mejor pone Ie, English 7. De Ie, Inazuma Eleven. En inglés. Y el número del episodio. Pero digo, pero ¿y estos tíos? ¿Cómo se puede ser tan hijo de la grandísima puta? Que no sé si lo habéis visto, pero ahora han hecho un fan-up. O sea, han cogido toda la serie y la han remasterizado al español. Y películas y todo incluido. Por si no lo habéis visto, la verdad que he echado un vistazo porque está bastante bien. Así que ya no nos hace falta. No nos hace falta. A mí lo que me gustaba es que, bueno, pues lo podía ver en la Nintendo Switch. Que la tengo aquí, por cierto. Porque estaba en YouTube. Entonces cuando me voy de vacaciones y tal. Que la Switch ya no tiene la aplicación de Netflix, ni la 3DS, ni nada. La tienen. Pues con eso ya, pues en teoría, pues me podría poner ahí un poco a ver Inazuma Eleven. Que me gusta mucho revivirme a mí los capítulos de Inazuma Eleven. Que estaba ahí todo. Es que estaba Inazuma Eleven 1, 2, 3, el Go, el tal, 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 tal. Yo mientras no la caguen con el juego. Porque los del juego ya van aparte. Porque esto lo han hecho Inazuma Eleven España. Y el juego lo hace Inazuma Eleven, Inazuma Eleven. Y a mí la verdad... Vamos a hacer un avance chispeante, ¿no? Bueno, no. Pues mira. ¿Me da tiempo a hacer la entrada de Huracán y que la haga? No. La verdad que... Me jode bastante, tíos. Me jode bastante el juego, eh. Me jode el juego bastante como no salga, eh. Como no salga el juego me jode bastante. Porque yo me compré la Switch. Porque yo... Los últimos juegos de Pokémon no los había jugado. Es más, he vuelto a jugar Pokémon por Inazuma Eleven. Porque me compré la Switch. Porque, claro, yo digo, joder. Si me compro la Switch el año que viene. No voy a tener dinero para comprarme el juego. Y pues me compro la Switch ya. Y el año pasado por Reyes, que casi va a ser un año ya, me compré la Switch. Y entonces dije, coño. Digo, pues ya que eso tal, juego los juegos de Pokémon. Otra vez. Y gracias a eso me volví a enganchar a los juegos de Pokémon. Empecé a subir también Pokémon al canal. Que por lo cual he vuelto a subir Pokémon al canal. Me ha picado un mosquito, pero eso estoy aquí rascándome. Parece que me estoy rascando del pito, pero no. Me estoy rascando la pierna. Porque en mi pueblo aquí en Extremadura te pican 277.000 mosquitos, amigos. Siempre. Siempre. Tú sales por la noche. Ya te digo yo. Ya te digo yo. Ya te digo yo que como algún pringado venga un día para acá. Para mi zona. Para donde vivo yo en Extremadura. Es que le hacen polvo a los mosquitos. Es que le hacen polvo a los mosquitos. Si alguna vez. Soy tan pringados. De venir a Don Benito. Os van a reventar los putos mosquitos, amigos. Os van a reventar los mosquitos. Pero eso. Lo que estaba diciendo. Yo tengo unas ganas de jugar. Al puto Inezuma Eleven Victory Road. Que es que no las podéis ni creer, amigos. No lo podéis ni creer. ¿No será que el nepe te llegue hasta la pierna? Eh, eh. A ver, a ver, a ver. Cada uno. Cada uno se rascando me puede. No, chacho. Pero es que. Sin exagerarte, tío. Tengo una picadura. Aquí. Que es así, eh. Es así la picadura, eh. Me tienen a... Vamos, es que. No entiendo cómo te pican tanto los mosquitos aquí. Bueno, sí lo entiendo. Porque hay arroz, hay maíz. Hay un montón de tierra. Porque solo hay tierra. No hay tres. No hay nada. No nos ponen nada. No nos ponen ni Wii. Ni la Wii tenemos aquí. Ni la Wii aquí no llegó. Con eso lo digo todo. Eh, chacho. Pues no me ha tocado el galaxia lejana. No me ha tocado el telescopio, eh. Y el telescopio es para fichar a Paolo Bianchi. Yo creo, eh. Si no me estoy recordando, eh. Si no mal estáis recordando. Eh, carnet de MT. A los artistas. Es que, es que. Es que soy un completo. Soy un completo. Vamos. Soy un completo que es que no se me puede decir nada, eh. Yo soy un completo que no se me puede decir nada, eh. Sí, vamos. Es que es que es para meterme una hostia. Es para meterme una hostia. Y no echar ni gota, vamos. Y no echar ni gota, vamos. Eh. Pues nada. Al que estaba. Es que tú fíjate, mancho. Tú fíjate. A ver, ¿dónde están los artistas? Artistas. Listillos. Lozos de rosas. Cibergoleadores. Galaxia lejana. Ojo del huracán. ¿Y dónde tengo los artistas? Guerrero enmascarado. Chico silencioso. Intelectuales. ¿No? No tengo los artistas, eh. O tengo que seguir jugando partidos aquí en la cadena. Supongo yo, vamos. Creo, eh. O sea, no me... No volváis locos porque creo, eh. O sea, no soy aquí yo un hacker mundial. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas de jugadores, chulos? ¿Qué me sacas? 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 Hostia, el casa y este me mola, eh. Seneca. Senkuro. Che. Blox. Este es Luzu Blox. Que estaba ahora intentando... El champ. El champ este le tenía yo en el Zoom y le vengo en Galaxy. Porque había... No hubo sombra. Porque había que fichar al que sea y... Y le tenía que fichar al tonto y las tres, este. Que lo odiaba. Yo lo odiaba. Porque, oh. Es que odio el sistema de fichaje de esos juegos, eh. Te lo juro que es que este juego me puto. Me encanta lo fácil que es fichar. Fichar, eh. Bueno, lo fácil. A ver. Es jodido. Pero, hombre. Mejor que tener que fichar a tíos. Que no quieres en el equipo. Solo porque te lo pide el puto juego. Vamos. Eso es una puta mierda. Vamos. A ver. Y luego a lo mejor dices. Quiero fichar a Byron Love, ¿no? Venga. Pues para fichar a Byron Love tienes que fichar a Poseidon. Y a... Demeter. Y para fichar a Poseidon y Demeter... Para fichar a Poseidon tienes que fichar a Hércules y a Hera. Y para fichar a Demeter... A... A Mark Evans y a su puta madre. Y para fichar a Mark Evans... Y al final te fichabas 30 jugadores para fichar el que tú querías. Que tú decías. Pero, compadre. Que es lo que tú me estás diciendo. Tú estás loco. Tú te crees. Y tú lo que estás rebundiendo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo así? Porque es que yo me volví a loco muchas veces. Vamos, que yo ese juego es el que menos he jugado. El Nafumi, le vengo a Busombra. El Cronostom, pues tampoco lo he jugado mucho. Porque lo he jugado... Jugué bastante. Porque le tengo una Nintendo. Eh... 3DS. Pero de los Go, es el que menos he jugado. Porque hasta que no le traje era en físico. Dejé de jugar hasta que dije... Me lo voy a comprar en físico. Y bueno, pues he tardado un año y pico. Y no he vuelto a jugar de entonces. Eh... Pero bueno. Yo creo que está bien. Y es que yo el Cronostom no le jugué porque... Eh... Me fui a... Me fui... ¡Ey, ey, ey! Yo el Cronostom en mi tiempo no le jugué en plan... A ver. No le jugué. No me le compré, ¿no? Porque jugarlo en el tiempo sí le jugué. Lo que no lo hice es... Es eso. Pues es... Tenerle... No lo tuve. No me lo compré. ¿Por qué? Pues porque soy un rata. Soy un rata. Oye, este tío no tiene súper técnicas, ¿eh? Le voy a hacer un tiro aquí, ¿eh? ¡Pum! Un tiro fuerte le he hecho, ¿eh? Se la para. A ver. Eh... Eh, 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 eh. Robamos el balón. Gracias, amigo. Y un tiro potente. Giro atómico. Venga. Tengo un 33% de batería en el móvil. ¡Ojo! No estarás ahí con Fernando D'Ossos guardado en el móvil, ¿eh? No estarás ahí con Fernando en el móvil... Que no sabes dónde le tienes, ¿eh? Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Ojo. Mucha vista. Mucha vista con eso, ¿eh? Cuidado. Os voy a comentar una cosa también, que es que tengo ganas de decirlo. Y es que no sé si vosotros tenéis ganas de jugar el DLC del Pokémon Escarlata. O si lo habéis jugado el Pokémon Escarlata. Pero yo, de verdad, que tengo unos pedazos de ganas increíbles. No podéis hacer ni una idea de las ganas que tengo de jugar la Máscara Índigo y su puta madre. O el disco Índigo, como se diga. No tengo ni idea de cómo se dice, sinceramente. Pero va a ser una maldita locura ese juego, ¿eh? Va a ser una maldita locura, ¿eh? Te lo juro que a mí hay mucha gente que ha criticado Pokémon Escarlata por la coña. Que sí, que los gráficos son una puta mierda. Yo soy el primero que dice que los gráficos son una mierda. Que el rendimiento del juego es malísimo. Yo también soy el primero que lo dice. Pero, amigos, no me podréis decir que lo que es Pokémon Escarlata, que te salgan los signes por el mundo. Que vayas por el puto mundo a tu bola, haciendo los gimnasios. Yo te lo juro que la serie de Pokémon Escarlata, la que yo tuve en YouTube, te lo juro que a mí me encantó. Es que me encantó, me lo pasé. Hostias, tío, qué bien me lo pasé, tío. Y luego, encima, conseguimos... Conseguimos ganar la serie. Es que tú, fíjate. Es que luego es eso, es que conseguimos ganar la serie. ¿Cómo no me lo voy a pasar bien? Un nudo. Ahora, murieron 23 o 24 Pokémon. Que es que luego he cogido el juego de Nova Joven y le he cogido esta miedo. Que no me he puesto... No me he puesto nada más que 20 vidas. Y digo, no vaya a ser que me maten. Ahora o lejos, venga. Hazlo, por favor. Tío, se me va a gastar la puta mierda esta de Bledimir y no voy a tirar porque soy imbécil. En serio, me estás diciendo eso. Que soy imbécil y no voy a conseguir tirar con él. Venga, por el estilo de zono. Se me ha gastado porque soy completamente imbécil, macho. Es que tú, fíjate, eh. Es que tú... ¡No me lo creo! ¡Soy gilipollas, tío! Pero, tío, es que me confundo un montón con los putos controles de este juego para darle... Porque le quería dar así la flecha y en vez de darle así la flecha, pues he pegado un tiro. Pues ya está. Porque soy gilipollas, macho. Venga, hombre. A ver. Una vez que esté esto aquí... Mira, 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 mira. Golpe de samba. Vamos a hacer el golpe de samba, venga. Golpe de samba. Está guay el golpe de samba, eh. A mí me gusta este juego también un montón, que lo he comentado antes. El tema del fichaje. Porque es que hay un montón de jugadores del pasado, tío. Y un montón de supertécnicas del pasado. La verdad que es que este juego, tío, es la putísima polla, tío. Es que es increíble este juego. Es increíble. Yo, mira. No tengo aquí... No voy a tener aquí la puta riñonera, ¿verdad? Dime que sí la tengo, hombre. Sí, sí la tengo aquí, eh. Sí la tengo aquí, eh. Mirad. Yo todos los días... Todos los días. Todos los días. Salgo en el pueblo. Y como veis, mirad lo que tengo aquí. Por si una cosa se pone tonta, la han inteado 3DS. Guardada siempre la riño, que nunca me falte. Porque es que... Es la puta polla este juego, eh. Digamos, todos los juegos, en general. Porque tengo juegazos, nada más. Aquí tengo puesto el Pokémon Rubio Mega, pero porque es uno de los juegos que más cariño le tengo. Y... La verdad que... Nunca me viene mal jugar a ese juego. Coño, ¿qué he hecho aquí, tío? A ver, la he liado a pardo. Un momento, eh, chavales. He puesto la riñónera ahí. La voy a poner ahí en la cama, con cuidado. Que no se caiga, madre mía. Si se cae la 3DS, me pega un vuelco al corazón, vamos. Si se cae la 3DS al suelo, si rompe, me da un vuelco al corazón, amigos. Me da un vuelco al corazón, eh. Y en el... Vamos, el de Azumi le vengala así de la 3DS, es de los juegos al que más horas le he echado, eh. Sí, vamos, sin lugar a dudas, eh. Te lo digo en serio. He echado... No sé cuántas horas le he echado, pero... Pero un montón. Un montón. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Eh... 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 Se la voy a hacer, venga, se la hago. Lo que pasa es que me da miedo que me pite falta. Bueno, pues me pite al final de la primera parte. Es que... Es que tócate... 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 Tócate la confianza que tengo ahí abajo, ¿sabes? Tócate... Están guapisos, lo próximo. ¿Vosotros lo habéis visto...? Porque, claro, es que hay mucha gente que ha jugado en Azumi Leve, eh... Como alguno de mi pueblo y tal, pero que no ha visto el GoPro noctón, eh. Y es que... ¡Uff! Este hijo de puta es la putísima vergota, eh. Es la putísima vergota, eh. Me encanta. Ay, 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 no me lo digas. Pues venga, metemos esta aquí. Y a esta la voy a quitar porque es que es malísima. Es malísima la tía esta. Eh... A de meter, le podríamos meter, pero es que no tiene ni super técnica, ni tía de nada. Tiene cruce explosivo. A de meter, en vez de un tiro más 20, le deberían haber puesto un PT más 20. Que si no, se lo tendré que poner yo porque... Vaya puta mierda de meter, eh. Sinceramente, vaya puta basura de meter. Venga, sigue para adelante. A ver. Eh... La pasamos aquí. Bueno, no la pasamos. Seguimos corriendo. Derecha. Vale. Máquina. Ok. Seguimos tirando, seguimos tirando, seguimos tirando. Venga, 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 venga. Mira, mira, mira que pase, mira que pase. Esto es gol, eh. Esto es gol porque le he beti un pase de... De tiralínea de Isco, eh. Fichajazo el de Isco en el Beti, eh. Madre mía. Madre mía. El otro día Isco. ¿Cómo se iba esa... Vamos, es que iba con la minga. Iba la minga como el Spitz. ¿No lo habéis visto el Spitz? Al... Al YouTube el otro día que ayer se puso ahí... Y se le escapó la minga en directo. Pues igual iba con la minga. Así, ¿sabes? Que hace así tan, 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 tan. Mucha vista con eso, eh. Mucha vista con eso. Yo... Claro, es que esas pantalones... Hostia. Te las piensas muchas veces antes de ponértelo, eh. Porque se te puede escapar hasta la minga. En plan, de por sí. Y si te pones ahí... Pam, pam, pam. Que a mí la verdad que no me extrañaría que la hubiese sacado a posta, eh. Porque, no sé, tío. Hay gente... A ver, a lo mejor él no. Porque es que... No, tampoco lo sé. Porque nunca, nunca he visto a Alex Spitz. Ni... Ningún vídeo suyo. Ni ningún... Ni tal. Pero... Pero no me extrañaría que cogieran y... 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 Que caos, pero que tú quieres que pasa. Que no le quites el balón a nadie. No le quitas el balón a nadie. Puto mono de los cojones. Eh. Y eso no racista porque es un mono. Tiene un puto misi más con un mono. Si no, que no se hubiese hecho un misi más con un mono. Venga. Venga. Venga un tiro de estos. Bueno, aquí, hombre. Cañón de fragmentos. Ahí está. ¿Qué estaba comentando? Se me ha olvidado, tío. No sé, tronco. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado lo que estaba... Se me ha olvidado lo que estaba comentando, tío. ¿Qué coño estaba diciendo? No sé. Alguna gilipollas seguro. Ah, lo de Isco, yo creo, ¿no? ¿No era lo de Isco? Sí, creo que sí. Bueno, que eso. Que Isco fichacado para el Betis. Juanmi esta mañana ya ha viajado a Arabia. Así que no vamos a quedar sin Juanmi. Y... Pues nada. Lamentablemente, pues vamos a perder. De esos jugadores. Pero lo vamos a ganar de otras maneras. Porque... Si viene el Ocelsus. O si viene Guedes. O si viene alguno de estos que está sonando para el Betis. Ojo, cuidado, eh, amigos. Ojo, cuidado. Que no viene... No viene algún torcebotas. No, no. Es que si viene el Ocelsus. O si viene alguno de estos. Hombre. Yo también... Me gustaría... Me gustaría... Me gustaría tenerle en mi equipo, ¿sabes? Más que Juanmi, pues sí. La verdad. No os voy a engañar. Que si viene el Ocelsus. O viene Guedes. Me gustaría tenerlo más que Juanmi. Porque Juanmi, no te creas que es un jugador... Espectacular. Tuvo su año en el Betis. Pero Guedes, para mí... Tiene una cosita así. Unos regates. Unas cositas. No sé. Le veo como más... No sé. Más... Más... Más que tú le ves haciendo... Jugadas. Todas las ideas. Y dices... Hostia, qué guapo está Guedes. Hostia, qué guay. Guedes. Hostia, el Betis y tal. No sé qué. Lo Celsus tuvo un año también muy bueno. Y tiene varios sentimientos béticos. Yo creo que puede estar muy bien también. Nunca se sabe, ¿no? Porque esto... Tampoco es que yo sea divino. Ni sea un crack. Pero, hombre. Yo creo que... Que sí lo podemos más o menos saber, ¿eh? La próxima vez no te darás tanta suerte. Hombre. Tú que te piensas que yo soy una mierda pichando en un palo. Yo es que soy la puta máquina. No es que tenga suerte, cabrón. Soy la puta bomba. Venga, róbale... Este tonto este. Ay, 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 ay. Que nos quita el balón. Menos mal que tengo aquí... Ritmo agresivo. Y le regateo aquí con el corazón. Porque es que yo... Tengo una lucha y un sentimiento. Esta es la super técnica de Arion, creo, ¿eh? Hostia, qué pasa. Le he metido de mal, ¿eh? A ver. Le he querido tirar para adelante. Pero bueno, no pasa nada. Si le hace otra vez el cañón de fragmento, es mi ídolo, ¿eh? Pues no. No, 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 no. Quítale, quítale, quítale. Ah, pues ya no se la quita, ¿eh? No se la quita ni de coña. Vale. Ponemos aquí a... A Sol. Y a ver si nos da tiempo, tío. A ver si nos da tiempo a poner aquí algún otro. Eh, no, 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 no. Yo quiero que hagan super técnica los otros. Tararaña. Ahí está. Míralo, qué bien, coño. A ver, ¿tú qué haces? Tú estás al nivel 50 por lo menos. Máquina. Tienes que irte ya aquí de alguno. Mirad al futuro. Te tienes que ir, ¿eh? Te tienes que ir. Ahí está. Míralo, qué crack. Eh, vale. Y esto por aquí. Y armadura Xavier. Y ahí está. Y este... Yo creo que si tira... Me cago en las putas. Fuera de juego, ¿en serio? Pues nada, pues ya se cagó el partido. Ya no podemos hacer otra cosa. Porque este... Es nada que se la quite. Ahí está. Es nada que se la quitara. Sí, es que estaba obvio. Es nada que se la quitara. Se acaba el partido. Fin del partido. Perdido. Victoria. Pues nada. Victoria es... Hemos perdido. ¿Y qué quieres hacer, payaso? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Eh... 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 Fade... Ni... Aquí... Aquí no me ha dado ni un puto objeto. ¿En serio? O sea... Gano contra las mierdas esto... Y no me dan ni un objeto, hermano. En serio... No me está creyendo yo eso. Lazos familiares. Contra esto también tengo que jugar. A ver, tengo que jugar en teoría contra todos. Tengo un hambre, chavales. Que no es ni medio normal, ¿eh? ¡Fu... ¡Qué hambre de...! ¡Hombre! Joe Chat. Muchísimas gracias por seguirme, crack. Muchísimas, muchísimas gracias, hombre. Eh... Lo que sí es que... No entiendo. A ver. Paneles... Estadísticas... Fuentes de actividades. Esto. Esto, 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 esto. Ahí, ahí, Joe Chat. Muchísimas, muchísimas gracias. Aquí lo tengo puesto. ¡Oh, oh, oh! ¡Que la lío, que la lío, que la lío! ¡Que la lío, hombre! ¡Que la lío, que la lío, que la lío! ¡Bien! Bien. Ahora sí, lo tengo puesto aquí el... Las actividades del directo. Eh... Pues nada, vamos a jugar contra los lazos familiares. Porque había que también ganar lo que sea. Pero lo podemos jugar con otro equipo. ¡Hombre! Está complicado, eh. Jugarlo con otro equipo está complicado. A ver. Eh... Mira, qué guay esto. No lo sabía, eh. Parámetros del equipo. Tiro lo que más tiene. Suerte lo que menos. Eh... El porcentaje del género es 94 y una... O sea, esto es una tía. Y es... Es... O sea, es Goldie. ¿Sabes? Ya está, no te besas más. Defensa, tal, no sé qué. Mirad. El que más tengo es de fuego. Claro, entre Sol, Xavier, Víctor, Axel... Eh... Sí. Sí, 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 sí. Sol, Xavier, Frank, también es de fuego. Víctor, Axel... Y ya está. Es que luego tengo un montón de bosques porque tengo a Faye, tengo a Tezcat, tengo a... Ricardo, Jordan, Zach, lo mismo. Es lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y es uno, dos, tres, cuatro. Y ya está. Porque JP... Es que me suena que es bosque, no sé por qué. Bueno, da igual. Eh... No sé. Vamos a jugar con estos. Vamos a jugar con el equipo titular porque quiero subirles también un poquito la super técnica a los jugadores, ¿no? El nivel de los... De los espíritus, todas, todas, todas esas cosas que se hacen, ¿no? Todas esas cositas que se hacen. A ver. Este es el equipo. Pues este es el equipo para jugar. Si es que no nos hace falta más. No nos hace falta más. Hostia, tengo aquí puesto al Faye, al Faye locura. Tengo puesto al Faye locura aquí. Eh... Pero lo vamos a quitar. Al Faye locura lo vamos a quitar. Qué mal hice, tío. Porque le aprendí a Axel un tiro. Del tiro de no sé qué. Que es de 70 de montaña. Y no se puede... Porque pensaba que se podían duplicar, tío. En este juego no se pueden duplicar los... Los cuadernos en super técnica, tío. Y la lié de una manera... Bueno, fue... Espectacular. Venga, le meto como un pase de esto entre líneas. Y con esto y un bizcocho se hace una llamarada tomicocha. Y le mata, ¿no? Con eso tiene que morir, vamos. Llamarada atómica, venga. 408, vale. 130. Si es que le saco un montón de niveles. Este partido va a ser ultra mega universal de fácil, eh. Ultra mega universal de fácil. A ver. Sinzo. ¡Hombre, Sinzo! Muchísimas gracias por hacerme la raid esa. Muchísimas gracias, crack. Muchísimas, muchísimas gracias. Toda la ayuda... Toda la ayuda que aquí... Que nos demos entre la comunidad. Siempre bien recibida y siempre es poca. Siempre hay que apoyarse más. Que te puedes apoyar más. O te apoyas más todavía. ¿Qué es lo máximo que puedes? Pues más tienes que poder hacerlo. Entonces aquí entre todos. Un poquito aportando siempre un buenito de arena. Vale. Este le metemos aquí. Este aquí. Y este ya la tira. La tira, la tira, la tira, la tira, la tira, la tira. Claro que la tira. Claro que la tira. La hace un llamarada atómica. Y ahí está. Otro golazo. Otro golazo, chavales. Es que es así. Otro perrito piloto. Lo mínimo por ayudar, lo que sea. Un saludo. ¿Lo veis? Exactamente. Hay que intentar siempre. Siempre, siempre ayudar. Porque hay otros que a lo mejor no apoyan. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que lo importante no es la cantidad. Lo importante siempre es apoyar. Y luego ya, poco a poquito, poco a poquito, apoyándose unos a otros, va uno apoyando más. Porque es que eso es así. Es así. Porque de tanto apoyo, apoyo, apoyo. Apolo se quedó sin tobillo. Apolo no, Aquiles. Pero bueno. Es que el apoyo de apoyar me sonaba bien, ¿sabes? En fin. Voy a meter a este perro, ¿no? Sí. Voy a meter a este perro. Venga, vamos a darle una oportunidad a JP. Porque siempre el P... Es un puto JP. ¿Es montaña JP? Sí, es montaña JP. Puto JP de mierda, mano. El puto JP, tío. Siempre me la di a parda, ¿eh? No se para ni una, ¿eh? Mira, cuando tengo a Mark... Porque yo en mi partida de 3DS tengo siempre a Mark puesto. Bueno, pues tengo a Mark y le tengo ahí de ídolo mundial, ¿no? Bueno. Pues como salga el puto JP de los cojones... Le he liado a parda. Le he liado a parda. Es que me marca. Es gol. Es gol. Como salga JP, es gol. No sé por qué. No tengo ni idea. Pero cuando... Está así Mark que... Que se ha quedado sin super técnica. Y digo, buh, malo. Miro el banquillo, veo a JP y digo, no me lo creo, vamos. No me lo creo, ¿no? No me lo creo. Y en efecto, siempre acabo perdiendo. Vamos, siempre acabo perdiendo. Siempre me acaban marcando. Hay veces que acabo perdiendo. Y si acabo perdiendo es porque a Mark también le han metido unos pocos. Que todo así. 342. Se la para... No, se la pares. No te la pares. No te la pares, puto. Se la para así. No, bien. Polito con el aullido de lobo. Eso me gusta. Mire, mire, mire. Thunder. Muy bien, Sound. No eres un genio hablando en chino. Bueno, en japonés, mejor dicho. Pero bueno. Esto lo quitamos. Esto lo ponemos. Esto... Cultura de la lámpana. No es mala. Esto aquí Y así se va a quedar Soy todopoderoso, ¿eh? Buena super técnica que tiene el nota, ¿eh? Tiene una buena super técnica el cabrón Eh, vale A ver a quién podemos utilizar Vale, este le robamos Dos, se llama el tío, ¿eh? Pues dos, te has quedado sin nada Vamos, seguimos Vamos a pegarla con Arian, ¿no? Que con Arian luego nunca la... nunca marcamos, ¿eh? A ver... A ver si con Arian... Uy, 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 uy Ha estado a punto de liarla, ¿eh? Ha estado a punto de liarla, ¿eh? A ver, a ver Gol, bien, eso a mí me gusta Eso, a mí, personalmente Me gusta, me gusta, sí Sí me gusta La próxima vez, toma ya, qué golazo Ja, 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 payaso de mierda Venga, seguimos para adelante Le tenemos que venir a robar el balón Axel Róbale el pinche Pinche balón, Axel Blazer Axel Blazer, Axel Blazer, Axel Blazer Axel, Axel, Axel Blazer Invocamos No tiene Axel el... Hostia, no lo sabía, ¿eh? No sabía que Axel no tiene armadura, ¿eh? Le tengo que pagar los 10.000 ¿En serio me han quitado el balón? Con un espíritu guerrero, hombre Vale Ahí lo tenemos Vamos a marcar un gol con Axel Y lo vamos a cambiar por Zack Lo vamos a cambiar por Zack Aparte, porque ya ha marcado 3 goles Y yo creo que ya Bastante, bastante goles ha marcado No hace falta que marque todos 5-0 Axel es que en todos mis juegos es el que más goles marca Vamos, y es que es mi ídolo Es mi ídolo Exactamente Vamos, que yo no me puse Wiki Blaze Porque veo un montón de Jordi Blaze No sé qué Blaze Tal Blaze Tu puta madre Blaze Entanga Blaze Axel Blaze Mark Blaze Kaka Blaze Digo, mira, no me voy a poner Blaze Porque entonces estoy aquí como todos los tontos No es que sean tontos Sino en plan... Como cuando los tontos se copian de otros tontos, ¿sabes? Digo, no me voy a copiar de nadie Eh... Venga, metemos al Zack Perfecto ¿A quién vamos a invocar ahora de esto? ¿A Nathan? ¿Nathan creo que tiene aquí? ¿O es en mi Nintendo? Es que ya me rayo un montón Creo que en mi Nintendo... Vamos, en mi Nintendo sí que la tiene Tiene al Archipegaso ¿Aquí? No Aquí no tiene Nathan Spirit Eh... Eh... Eh, eh, eh Sí Vamos a invocar a Zotenegro Porque es mi padre Vamos a Zotenegro Zack, se la quitas, ¿no? Eres un ídolo, hombre Eres el ídolo de las masas Zack Uy, 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 se la tienes que robar, eh Muy bien, muy bien, perro, muy bien Ahora sí Mira, porque ahora le metemos aquí Un, el ojo de huracán No me lo creo, vamos Sí, se lo hemos quitado, eh Vale, el ojo de huracán otra vez Subiendo el nivel de las super técnicas Como no, como hay que hacerlo Y ahora ya, cenicero Negro Vámonos, grado 2 Ahora tengo en el grado 2, eh Ojo, cuidado que ya van subiendo la super técnica, eh Que no se van quedando atrás la cosa, eh Que poco a poco, poquito a poquito Le vamos subiendo un pelín de gustito, eh También me gustaría ir ahora Si queréis, vamos a ir a A tirar de la ruleta Esa, de las moneditas Lo que pasa es que también quiero ir Primero a ver qué jugadores puedo Fichar de la Academia Alius Que de la Academia Alius tengo que tener también unos pocos Para poder ficharlos Eh, fin de la primera parte ¿En serio fin de la primera parte, tronco? ¿En serio? No hay nada que jadar Ja, 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 ja Imbécil 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 Venga, hombre Tírele para acá Róbale el balón Róbale el puto balón ¿Qué hace? Zigzag chispeante Hombre, es que si no le llega a robar el balón Vamos Le meto una papera Que no me lo creen Eh... ¿Quién tiene también esto? Oh... Venga, sacamos a Goldie Ay, 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 ay A este es al que hay que pasársela, hombre A este es al que hay que pasársela Hostia, pues ya Tarde A ver, se la pasamos a Goldie Y que Goldie haga el tiro este amasado A ver Tiro amasado Masao es el de... No es el de sinchan masao Pues el tiro amasado Mírale Mírale Mírale, 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 mírale Hostia, le voy a meter una hijon letal Pero es que luego le voy a meter un Tormenta Solar, eh Madre mía la que le estoy... Madre mía la que le voy a meter aquí a este Madre mía la que le voy a meter al pobre, eh Madre mía, bloqueame Vamos, es que no va a hacer nada De 813 a 700 Abajo 10 Este es un pobre pena Este es un pobre pena que le acabamos de meter Le acabamos de meter una... No se lo cree ni él No se lo cree ni él, vamos Siguiente, venga, continuamos La próxima vez lo pararé Ese es el espíritu, ahí está la cosa Ahí está la cosa, que la próxima vez Si tiene huevo lo para, si no, pues mala suerte Hostia, míralo, robo En el ojo del huracán Ahí está Esto por aquí, esto por aquí Y le vamos a invocar el espíritu A Sol de Istaré Venga, Sol Hasta aquí un poco de filigrana Aquí para que te vea la gente flipando un poco Primero con un poquito de avance chispeante Aquí, subiéndolo de nivel No sube el nivel Podría estar en nivel 2, pero no No las quiere el perro, eh A ver si el siguiente me entra también Ay, perfecto, perfecto, perfecto Subimos el nivel de todo De todo subimos el nivel De la super técnica De regate Y de tiro Y de defensa no, porque no las tiene Si no La subía Ahí está Creo yo que voy a utilizar más El... El de cadena Que el de la B O sea, el de bloqueo Parada mate Pues nada, hombre Lo siento mucho, amigo Pero te la he llevado 8-0 A ver si podemos llegar a los 10, eh ¿Cuántos minutos nos quedan de vídeo? 14 Yo creo que sí, eh Marcando una ola rápido Y otro más Yo creo que llegamos a los... A los estos, eh A los... ¿Cómo se llama? A los... A los 10 goles Creo que hay un desafío Que es marcar 30 goles en un partido Que eso ya es... O sea, eso ya es fumadón, eh Eso es un gol cada dos minutos, eh Eso es tener un tío Que tenga muy buen tiro desde lejos Eh... De estos que tienen poco tiro Y... Y... Y ya está A ver Ponemos este aquí Armadura Armadura de espíritu Y joder, macho Yo que le quiero hacer el fusible a este Ritmo agresivo Fusible no lo tiene este ¿Quién tiene fusible? Fusible creo que le tiene el... Vamos, no me toques la polla El... El Efectus Efectus tiene fusible Mira, 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 mira Pues nada Vamos, hombre Sacho, ¿cómo se puede ser tan imbécil? ¿Que no voy a marcar el puto gol o qué? Pues nada, tío, eh Son imbéciles Son imbéciles estos tíos de aquí No va a marcar No va a marcar Pero... Pero porque me lo he propuesto Si no me lo llego a proponer Es que me cago en mi vida, tío, eh Es que estoy el pan de cada día, tío Es que estoy el pan de cada día Si te lo propones no lo consigue Ahora, si no te lo propones Lo hace Es que me pasa siempre Siempre me pasa lo mismo, tío Siempre, 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 siempre Venga, anda Hazle el remate Kabuki este tuyo Chulo Me voy a quedar aquí en 9-0 Y no pasa nada 9-0 está bien Venga Chúpala, anda Chúpala, 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 chúpala 9-0 Wow Tremendo chicharro A ver qué es lo que me da Porque yo sé Que necesitaba algo, eh Algo necesitaba, eh La próxima vez lo pararé Oh, maravilloso Si, hombre Maravilloso Maravilloso Tampoco, ¿sabes? Fin del partido Mala suerte, amigos Mala suerte ¡Victoria! ¡Bien! Hemos perdido Pues sí, la verdad Hemos perdido 9-0 La parada mate No me da Vamos, no me toques Vamos, es que tú fíjate Tú fíjate la mierda Que me da siempre, eh Me da siempre lo peor Si os dais cuenta Me da siempre lo peor Lo peor Vamos, y antes que no me ha dado Ni siquiera ni un objeto Tengo cero La primera vez que me enfrento Un equipo Y es que tócate los cojones, macho Me toca cero objetos, eh Es que Ojo, cuidado Equipo B del Raimon Me suda la verga el equipo B del Raimon Ya hemos jugado bastantes partidos Vamos a hacer un regate Y mira, 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 mira Que me la quiere quitar el niño La tiene Axel Axel que sigue por la banda Axel que sube Axel que sube la banda Se mete por dentro Se mete por dentro Axel Se mete por dentro Axel La pasa, pero no había nadie Porque son todos malísimos Y Axel es el mejor No vamos Por aquí no puedo ir ¿Qué hay aquí para fichar? ¡Hostia! Si está aquí Scotty Pero de mayor Qué guapo, eh ¿Y se podrá hacer un Scotty con Scotty? En plan Un Un fichaje de Scotty Versus Scotty Supongo que sí A ver, me iba ya por el lado Que no es Donde yo me tengo que ir Es por aquí Que es para ir a la estación Venga Estamos en la estación Le damos aquí caña Y damos A Odaiba Y de Odaiba Nos vamos a ir Al planeta De Miporonga Pero esto No vamos aquí con esto Nos metemos aquí Nos metemos aquí El Magmaviz A ver, la sí dice Donde yo decía Que lo he dicho bien antes Pero el Magmaviz Es donde están Los jugadores De la Esta De la Academia Linigna De la Academia Alius No me salía el nombre Coño Vale Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí No sé dónde es Aquí es Al camino engañoso Esto sí lo que sé Lo que es Aquí sí es Vale Esto por aquí Bueno, este no es Oh Hay un cofre, eh Hostia, lo voy a coger, eh Oye tú, perro ¿Me das otra vez el balón? Los brother Gracias ¿Y qué hace Si lo hace Los partidos De leyenda que hay? Si hace esos partidos De leyenda ¿Qué obtienes? Si alguno no lo sabe Me lo podría decir, eh Porque yo nunca los hago Y es que yo creo Que no te dan nada Porque una vez lo hice Y no me dieron nada Entonces No sé si hay posibilidades De que te dé algo importante Súper técnicas Jugadores Objetos Botas volcánicas Mira, me ha dado ahí eso Pero a mí cuando yo lo hice No me dio nada O simplemente es Por decir Hostia, qué guay Está esto aquí en el juego El partido con el Zeus Y el Raimon Oh ¿No? No doy ni idea ¡Ey! ¡Fuera! Madre mía, otra vez Me te empiezas a estar en el sueño Como ayer, eh Por lo menos hoy Llevamos una hora en directo Calle a los 20 minutos O media hora Corte directo Porque me estaba quedando dormido Hermano Me estaba quedando Cao, 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 cao A ver Cogemos el baloncito Y ya con el baloncito ¡Ey, ey, ey, ey! Le metemos un balonazo al este Y ahora ya sí cambia Nos subimos aquí arriba ¡Hola, amigo! ¡Uy! Y este es el notas Este es el notas al que hay que A mí también es que me gusta muchísimo, tío Esto de estar aquí en mitad, tío Y no tenía que irme A la otra punta del mapa Para meterme en el mapa ¿Sabéis? Es que de verdad que este juego Lo pusieron todo Porque antes tenías que irte A lo mejor hasta aquí Y luego de aquí darle al mapa Pero no Ahora ya lo hacen bien Es que hicieron el juego bien Yo por eso tengo muchas, muchas ganas del juego Porque es que creo que van a pulirlo todo Todo, todo, todo esto lo tienen ya pulido Y la estrategia la tenían muy clara ya desde antes Lo que pasa es que la liaron parda La liaron parda No sé quién pone Beluga Sen Yo es que tengo a estos cabrones Mira, está aquí Nero Vamos a poner a Nero Está aquí Galileo Está aquí Connor Murray Está Brock Fox Está Grant No tiene suficientes Verga Ficha 5 jugador de la comunidad Ficha 5 jugador de la comunidad No tengo ficha de ninguno Yo creo que no Es que aquí no tengo ni a Jell Yo creo O sí Qué va, eh Hostia, pues mira Tengo estos jugadores que son nuevos Está King Está Helio Y está Sanford, eh A ver Un momento Este es el 1 Vamos a organizar un poquito esto A ver JP Va afuera JP va afuera Por King Terry Va afuera Terry va afuera Por Helio Y a quién quitamos A quién quitamos Por Sanford Xavier va afuera Y entramos a David Sanford Yo creo que así Así está el pelo, eh Así está el pelo Venga, pues vámonos otra vez Pero ahora nos vamos A, 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 a A esto A la sílice Nos vamos a la sílice Pero para tirar de la máquina, eh Porque yo creo que después de esto Lo vamos a dejar Porque es que estoy aquí ya Quedándome dormido Siempre, tío Me quedo dormido Es que No sé por qué nunca me he hecho siesta Antes de empezar directo Bueno, sí lo sé Porque grabo los vídeos de Pokémon Pero Pero, joder, tío Es que me quedo dormido luego Es que me quedo dormido luego, hermano Eh, a la zona comercial Y es que si empezara a grabar después Tendría toda la tarde luego ya para grabar Pero es que tengo un sueño Me quedo aquí en Lipin, eh Y es que No sé nunca de echarme siesta Pero el calor, tío Me da sueño, eh No sé por qué Pero el calor me da sueño A ver Esto vamos a guardar en la partida Por si luego nos sale una puta mierda Que Que le digamos al gordo Que nos devuelva las perras ¿Cuántas monedas? Tengo 40 y 7 Pues venga No ¿Por qué no me das monedas, loco? Te doy una moneda A ver qué me das Rápidez más 30 A ver ¿Lo puedo poner esto en cámara rápida? Y así no tarda En plan No tarda tanto el gordo ¿Qué me das? ¿Qué me das, gordo? Vladimir más Víctor, eh Ojo Ojo que no está mal, eh La moneda Guay perder ahí Pues muy bien Yo creo que esto Los últimos que me dieron Fueron estos, eh O sea que si guardas la partida Te queda guardado esto, eh Que esto es importante saberlo, eh A ver Te doy una moneda Control más 30 Eh Dar otra moneda Defensa potente Yo creo que sí, eh Es que me suena todo el rato esto, eh A ver Te doy otra moneda Técnica más 30 Macho Dar moneda Ña, 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 Ña Espera, cough, cough, cough Sangre, sudor y llanto Vale, ok Eh... Dar moneda Spotter Esto no me está gustando, eh Dar moneda Aquí tienes Tiro potente Nada Esto Eh... Reiniciamos A tomar por culo Reiniciamos Y a tomar por culo A tomar por culo A tomar A tomar A tomar Ha hecho, tío Y qué ha pasado aquí Que tiene una raja la tele Se ha rajado la tele En serio Hostia, eh Se ha rajado la tele Eh... Ojo, cuidado, eh Que me quedo sin tele, amigos Pues nada Yo creo que lo sí Que lo vamos a dejar Por aquí, chavales Espero que os haya gustado Un montonazo el directo de hoy Ya sabéis que os voy a dejar Un like Un comentario Todas estas cosas Si lo estáis viendo desde YouTube Y si lo estáis viendo desde Twitch Suscribiros con Amazon Prime Porque es totalmente gratuito Y a mí me viene Muy, pero que muy De perlas Para poder seguir Trayendo juegos Random Y cositas de la Switch Y cositas de estas Para Nintendo Porque ya sabéis que yo El dinero Pues no lo quiero para mí Si no lo quiero para el canal Yo soy 100% honesto No te voy a decir Que no Porque alguno te dice No, es que tal No sé qué No, yo te digo la puta verdad Si no, tengo que comprarme El puto Pokémon DLC Con mis perras Y luego queréis que lo suba Entonces para eso Suscríbete con el Prime Y ya está Y tú A ti Te da igual Que yo gare perra Porque tú no estás pagando Y yo No estoy ganando perra Porque no la estoy ganando Porque me la gasto En los juegos Pero bueno Así también Lo aprovechamos todos juntos Y eso pues Está muy bien Está muy bien Así que nada chavales Espero que os haya gustado Un montonazo el directo de hoy Ya sabéis Un like Una cosita de estas Y nos vemos En el siguiente directo Venga